¡Qué grosos! ¡Qué grosos! No estaban los elementos para trabajar, porque pusieron una tremenda cosa en la... Hace frío acá adentro, sale justo de acá. Un purificador, no sé qué es eso. Un purificador de una spar. Una spar, tal vez. Sanitizador. Un sanitizador que vos entrás, apretás un botón, levantás las manos, las mujeres venimos con cartera, quiero decir, y te da... Lo primero que te da es en los ojos. Sos un grosso, papito, gracias. Y los hombres también. Hay que cerrar los ojos, te dijeron, cerrar los ojos y el culo. Sí, pero no importa, te dan los ojos. A mí me dijeron, cerrar los ojos y el culo. Pero ya lo tengo abierto, le dijiste vos. Pero, bueno, horrible la situación. Bueno, te ponen eso y te mandan a trabajar. Te miden la fiebre, te meten un palo en el culo, te piden los últimos estudios de tiroides y te dejan entrar. ¡Qué barbaridad, chicos! Un chorro de agua fría, ahora que hace... Sí, pero te puede hacer una escupida del bebé Sanzo, del bebé Contepomi. De Contepomi, yo prefiero la escupida del Contepomi. ¿Por qué dejé el bebé Sanzo? Me quedó... Bueno, la vida. Realmente, cuánta cosa para entrar. Y después, cuando entras al estudio, donde uno realmente se siente, donde va a pasar cuatro horas, no hay alcohol en gel. No, y como es feriado, no vino la gente tampoco. No, me chupo un huevo. Me chupo un huevo. O me lo pones, o me voy a mi casa, donde sí tengo alcohol en gel. No, y la limpieza, porque, claro, una máquina por tres personas. Es fundamental, realmente, que cuando vayas a trabajar en tu empresa y tu lugar de trabajo, te cuiden. Si no te cuidan, levándate y andate. Levándate y andate. Encerrate. Y encerrate y andate y levándate y andate. Porque, digamos, está buenísimo todas las cosas que se van a hacer. Pasa que de ahora en más se van incorporando todo hasta que tengamos cada uno su burbuja. Hasta que tengamos el niño de la burbuja. Hasta ahí no paremos. Trabajando con unas cosas como... ¿Cómo será volver a coger? ¿Ve a ser genial? No, va a ser, andás a ver qué, con agujeros, viste, el Glory Hall va a venir. Va a volver con todo, agujeros gloriosos. Pero me gusta. Porque usted siempre fue algo, pero... No te diría exclusivo, pero sí más de ustedes que nuestro. Hoy es el Día de la Patria, ¿no? Tendríamos que hablar del 25 de mayo, no importa. Sí, después, en un rato. No me arropan las pelotas, ¿eh? En un rato traemos una... Un locro. Hace un rato tenemos una empanada y hablamos del 25 de mayo. Ahora hablamos a hablar de lo importante. ¿Cuándo se vuelve a coger? El Glory Hall que vos decías... Pero está bien, porque es casi exclusivo de ustedes, de la gente enferma como ustedes los gays. De la comunidad... De la comunidad alegre. De los enfermos. De la comunidad alegre. De la comunidad alegre, le decimos a nosotros para que no... La comunidad alegre es casi de ustedes, pero qué bueno para los perversones como nosotros, que a veces en las parejas habituales y cotidianas hay como un aburrimiento y no hay demasiada perversión. Claro. Qué bueno, qué bueno que podamos implementar estas cosas. La pandemia... Te cojo atrás de una... De un paredón. De un paredón con un agujero. Te gusta cogote, ¿no? Y te pones el audio de... Los audios. Te gusta cogote. Yo lo que más me imagino... Yo me voy para el otro lado. La gente muy... Que realmente siempre cogió como muy normalito, muy cosas... Que ahora se tenga que adaptar a la morbosidad. Yo creo que para eso siempre hay tiempo para adaptarse. Hay gente que no le debe gustar para nada. Pero hay gente que no le gusta porque no lo probó. Claro, pero el... Claro, la gente hay... Vos decís que la gente no nace perversa. Hay que hacerla perversa. Yo creo que nace. Yo al contrario. Yo creo que sí, que se nace un poco perverso. Sí, yo creo que nace. Yo creo que se nace. ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué es eso? No sé. O sea, no es algo que... Pero viste que hay gente que le pedís cosas y que no saben hacerlas. No, claro. Por ejemplo, yo me acuerdo que tenía un novio que me pedía que le hiciera cosas que yo no podía hacerse. La verdad me decía, ahorcame. No te puedo ahorcar, Juan Carlos. No sale de mí. No te puedo ahorcar. Oh, claro. Tienes que ponerte en el papel porque es jugar roles. O cuando te dicen, viste... También está el que sabe hacerlo bien y el que se pasa. El que se pasa. No me ahorques. ¡Ey, ey! ¡Oh, no! ¡Pará! ¿Qué haces, tarado? ¡Oh, oh! Usted se atame y te ata de una manera que... Sí, claro. Un nudo. Haceme un nudito que lo podamos desatar entre los dos. El nudo de la cama, lo dio vuelta a la cama de dos por dos. No, y aparte que tiene que ser cómodo y nos tiene que gustar a los dos. Claro. Y cuando vos ves que ya te viene con 30 metros de soga, vos decís, epa, ¿qué pasa? No, 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 no. No es así, no es así. Soga gruesa. Por eso digo, cada uno sabe lo que quiere o lo que no quiere. Claro. Pero hay gente que no te puede ni decir mu. Tomaba merca y le gustaba que le haga el amor. ¿En serio? Ah, mira qué lindo. Ah, este es el señor. El vecino, sí, sí. Pero es una pena cuando no te pueden ni decir, eh, decime porquería. Decime porquería. La puta que te parió. Oye, chancha. Chancha. Mono, cara de mono. No, no, no. Esas porquerías, no. Algo un poquito más... Más, mmm, alguna otra cosa. Fea. Tompita de elefante. No, no, chiquito. No, no, eso sí. Que va cuando no va. No va, no va. Bueno, pero preferible que se quede callado, si no sabe hablar. Sí, claro. Preferible el mudito al que te dice lo que no tiene que decir en el momento. Por eso hay que tantear. Cuando tenés a alguien al lado, vos sabés hasta qué punto llegas, hasta qué no, o te adaptás a esa situación. Y pero, ¿sabés qué? Por lo general, esos son maridos. Claro. Los que no tienen demasiada inventiva, lo lamento muchachos, eh, pero... Debe haber maridos con inventiva. Debe haber maridos interesantes, por eso hay parejas de 20 años. Más de 25 años. Pero me parece que esa... Hay gente de 25, más de 25 años que tampoco se divirtió mucho, o que vivió una vida más normalita. Pero hay otros que intentaron día a día, y esos son los que no duran tanto tampoco. Los que intentan... No, esos son los cornudos, mi amor. Se llama cornudos eso. Y se van, eh, y se van para cualquier lado. Pero bueno, hoy, 25 de mayo, vamos a hablar de un montón de cosas. Vamos a enseñar a hacer el relleno de las empanadas también, que es muy importante, porque no es solo para... Cuando le dices, ¿querés que te rellene? ¿Querés vamos a comer empanadas? ¿Querés que te rellene la empanada? ¿Qué? ¿Querés que te rellene la empanada? ¿Qué fuerte? ¿Ves? Eso es lo que no hay que decir cuando decís, decime cosas. Y el tipo dice, ¿querés que te rellene la empanada? No. ¿Querés que te rellene la empanada? ¿Cómo? ¿Por qué comemos locro el 25 de mayo? ¿Vos sabés? Yo no tengo la menor idea. Yo las cosas, viste, que digo, hoy se come locro, bueno, se come locro. A mí locro tampoco me gusta, ahora cuando están bien hechos y todo, me gusta, pero una vez cada tanto. No es locro, viste, hoy me extraño el locro. La empanada, sí. Yo te extraño la empanada. ¿Vos te extrañas la empanada? La empanada casera, bien hecha, me encanta. La empanada la relaciono con el tinto. Me siento y me como la empanada, un buen tinto sin sodiar, y me hago mi fiesta, mi 25. Tu 25 de mayo. ¿Cómo festejas el 25 de mayo, Humberto? ¿Cuáles van a ser los festejos que se van a hacer hoy? No hay nada, nada me han puesto. Porque todos los festejos... Lo único que me pusieron del 25 de mayo es por qué comemos locro, qué se va a hacer en el día de hoy, qué va a haber, si va a haber alguna cosa, nada tengo de todo eso. Los festejos, como no se puede festejar... Bueno, pero el TEDEUN se va a celebrar ahora, a puertas cerradas, pero se va a celebrar. Tenemos que saber qué es lo que se está celebrando hoy en el Día de la Patria. Cada uno desde su lugar, hasta el presidente se levanta temprano. El presidente lo vi cansado también. El presidente está muy agotado. El presidente ya le llegan las... Ayude, ayude, por favor. La gente no te ayuda. La oposición está muy boluda. Porque si fuera una oposición seria, muy de Twitter, buscame todo lo que te pedí, qué se va a hacer hoy, en dónde se va a hacer... Y para ser oposición también tienen que oponerse por más que... Porque bueno, se llama oposición, se llama oposición, Humberto. Se tienen que oponer. No quieren ayudar. Pero tiene que ser más serio. No, por eso me gusta la RETA, que la RETA dentro de todos se metió a ayudar. Ay, las cosas... Mauricio debe estar... Bueno... Ay, lo que le debes... Yo te puse ahí. ¿Vos te pensás que vos estás ahí por quién? Yo te puse ahí, la puta que te parió. Un poco... Así me pagás. Así me pagás. Bueno, ya te pagaron todos. Viste la cara cuando... El país te pagó. Cuando dijo Alberto lo de la salud, dijo, bueno... Bueno, esto no era ni ministerio. Ni tenía bien ministerio. Ahí se cambió la cara. Estaba mal llevado, Alberto. Estaba con pocas pulgas. Estaba cansado ya. Para mí durmió poco. Durmió mal. Lo tenía muy atosigado de cosas. Ya no le aguanta el chico en la Quinta de Olivos disfrazándose. No se aguanta mucho. Kicillof, que es como tener un nene que hay que decirle de todo. Kicillof... Es que... Basta, terminala. Papá y lo agarra. Terminala, porque es el nene el preferido de papá. Claro. El otro es el hijo de la mujer. El otro es el hijo de la mujer, que no lo quiere tanto. No, y ese es el hijo que se ganó... Su mérito se lo ganó por su premio por otro lado. Sí, bueno, pero es estudioso. Estudioso. Hace todo lo que hay que hacer. Hay que barbijo, lleva barbijo. Lo eligieron a él. Lo eligieron, sí, pero el preferido es el quilombero. Sí, claro. El preferido es el quilombero. Porque uno lo ve como son los dos hijos, ¿viste? El otro es el cogedor que está ahí. Pero papá, ¿te gusta lo que hago? Sí, le gusta. Papá, mírame, mírame, papá, mírame, 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 mírame. Papá, mírame, mírame. ¿Qué vas a decir? Ahora bien, ¿eh? Vamos a decir bien. Está bien, papá, lo que digo. ¿Está bien? Y la reta solo, medio avergonzado también. A mí me parece que es el hijo de la primer mujer. De la primer mujer, pero es el hijo de la primer mujer sola, que quedó viudo. Yo me hago esta historia. Son los dos hijos. El más grande, el más alto, el pelado, la reta, es hijo del primer matrimonio, pero no de ellos dos, era de la mujer nada más. Ah, ni siquiera es padre. Y el que da viudo, claro, no es el papá biológico. Fue como un padre, pero no hay afinidad, ¿entendés? Tenía mucha personalidad del otro padre. Nunca tuvo nada de él. De nada. Nada de él. O sea, si bien vivieron juntos todos 20 años. Nunca chupó, nunca absorbió nada. Nunca absorbió nada, ninguna ideología, nada. Entonces, es como, es un extraño. En cambio, el hijo propio, que... El hijo propio, y aparte, como el hijo ya nació habiendo otro, tenía que decir, tenía que ganarse su lugar. Entonces, mírame, papá, mírame, 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 sí. Molesto es, molesto, molesto el otro. En cambio, a menos calladito, me gusta la reta calladito, haciendo y uniéndose. Uniéndose, pero no le queda otra. Si no se une, bueno, ya basta. Nosotros estamos en el horno, chicos. Pero te digo, qué bien que hizo, vas a ya que a él lo botaron, ¿no? Para hacer todas las cosas así, pero digo, qué bien que se manejó en estas cosas. Mirá si, por ejemplo, la escuchaba a la Bullrich ayer. Despeinada, desgreñada, ya abandonada. Lo único que le interesa es Superman. Sí, es ser Superman. Superman con una pistola láser. Porque ella, ¿por qué hizo el Superman para mí? Porque su idea ahora es poder ser un superhéroe, que en realidad tendría que haber elegido a alguna mujer para ser una superhéroe. Pero tendría que ser un superhéroe para seguir volando a ver cómo combate esto. Porque es lo que le gusta a la línea más dura de la oposición. Lo que pasa es que tienen que ganar más gente, ¿no? Tienen que... Ya esos están. Ya son los que salen con la cacerola, son los milicos que dicen ¡A levantarnos contra todo este gobierno de mierda! Los que venían... Ya están esos, ya los tienen. Los que venían agarrando... Tienen que buscarse una Vidal de Ponchito, otra cosa de nuevo. Y no saben por dónde disparar, por dónde salir. Y bueno, una buena forma sería que se muera mucha gente acá y que le vaya muy mal a Alberto. Una buena forma de una buena campaña sería esa. Por eso incitan a que la gente salga a la calle. ¿A vos te parece? Tengo que ver a mi familia, tengo que ver... Que nacieron los bebitos, salgan a trabajar, salgan a hacer. Que el país todo... Que el país que avance, como si en Estados Unidos hubiese avanzado por no haber hecho cuarentena. Están todos muriéndose y sin plata. Uriéndose. Haciendo cola para la comida. O sea, evidentemente esto nos arrasó el mundo. Un país grande como Estados Unidos y también como Brasil. ¡Mierda si hubiésemos... Es que íbamos para ese lado. No había otro, digamos, si eran íntimos. Por eso. No íbamos, hubiésemos estado ahí. O sea, siempre pensemos... Uno no sabe cómo hubiese sido la vida de otra forma. Esto es lo que conocemos y esto es lo que tenemos. Pero por un segundo, imagínate que hubiese sido... No, no, no. Me baja la presión. A mí también. ¿Por qué se come el locro el 25? A ver, yo te diría que se come el locro porque... A ver, ¿por qué pensás vos? A ver. Esto es bueno porque no tiene por qué ser un dato científico. Ya me tienen podrida. Este gobierno de científicos harta me tiene. Tan preciso. Harta me tiene. Tan preciso, tan preciso. Que no me dejan ir a visitar a mi familia. Quiero abrazarme con mi familia. Nunca en la... Sí, nació a mi sobrina y no lo puedo ver. Y mi abuela no lo pide dejar de sofrir. Ay, mira, hijo. Esto es muy enojado. Ay, mirá, le dieron con todo. No pararon, le dieron. Le dieron y le dieron y le dieron. Y se acordaron del corcho. Y se acordaron de Obedrex. Y se acordaron de todo lo que se tenía guardado. Hasta que ella salió y dijo esto. Ay, nació mi sobrina y no lo puedo ver. Y mi abuela no lo pide dejar de sofrir. Ay, mira, hijo. Esto es muy enojado. ¿Para qué salió a ver? ¿Para qué? Porque están esperando. Están agazapados. Entonces... ¡Va, trolls! ¡A ella! Salgan, infecten. Es un chiste, una humorada, por Dios. Bueno, ¿por qué te pensás que comemos locro? Vete. Yo pienso que comemos locro porque... No, usted preguntará por qué comemos locro. Comemos porque nos gusta el locro. No, el locro es un guiso. Y yo creo que comemos guiso porque en realidad... Porque es barato. ¿Por qué es barato? Primero. Esto sigue siendo igual. Es la teoría que yo tengo... Hong Kong, en el medio de la pandemia... Hong Kong ya venía heavy. Yo no sé bien cuál es el tema. Imagínense, yo no soy Pedro Brieger para hablar de... Hoy tenemos más desinformación que nunca. Chicos, es feriado. Es feriado. Y están las teles prendidas. Bastante que vinimos. Agradezcan que vinimos. Y tenemos un pantallazo de algo que nosotros no vemos tener. No, yo no tengo cuatro televisores en mi casa. Yo tampoco. En uno me enseñan a hacer... Me siento un ejecutivo, un CEO de un canal. Claro. Viste que el CEO del canal vos entrás... ¿Vos te das cuenta que estás con un CEO de un canal? Porque entrás a la oficina y son cinco televisores prendidos. Mínimo. Mil, mínimo. Mínimo. O puede tener diez televisores prendidos en distintos lugares. Y uno grande, grande, grande. Y uno grande, grande, donde se ve él. Nunca he visto una pantalla tan grande. Bueno, parecería... Parecería, ya te lo digo. Aunque... ¿Por qué el menú estrella del 25 de mayo es el locro y no la carbonada, el puchero o las empanadas? El locro del 25 es algo bastante tardío. Esto lo charló la semióloga y becaria doctoral de Conicet. Ahora le preguntan todo el Conicet. Todo, todo el Conicet. Ni lo consideraban. Todo el Conicet ahora. En la ciudad de Buenos Aires la tradición de comerlo en esa fecha se afianzó en el siglo XX, Beto. Ah. Pero empezó con la llegada del plato a las mesas porteñas a principios de XIX. Antes de 1820 el locro se comía en Salta, Tucumán, Córdoba y en el norte de Santa Fe. Esto estamos hablando en 1820. 1820, que no es ni plato. Voy a tomar después. Así que les pido, por favor, que por más que sea feriado, saquen una hoja y anoten lo que yo estoy diciendo. O grábenme, que a mí me encanta. No es que me divertí, voy a estar hablando del locro, no me voy a lavar los dientes. No. En 1820 se comía en dónde. En... Ya se olvidó, tortón ese. No, se comía, no se comía en plato. Se comía en Salta, en Tucumán, en Córdoba y en el norte de Santa Fe. Se comía en, yo pensé que era en un... Pero en la ciudad de Buenos Aires no hay evidencia de que se comiera porque la sociedad buscaba comer a la española. Siempre pretensión. Nos merecemos la pandemia. La verdad que los porteños nos merecemos lo que nos pasa. Igual que bien, porque también lo europeo también nos vino en la construcción, en un montón de cosas. La arquitectura, la pretensión. La pretensión. Al nene lo manda a estudiar afuera. Los humos. Los humos. Los humos de la China. El tupé. Los humos de la China. El tupé. A mandar a la China a estudiar a Europa. El tupé con el que volvió de Europa. Europa. Se piensa que ahora, ay, no sabés. Hace tres boludeces con un pincel y cree que es pintor. Tres meses en barco, se iban allá. A mí me gustaba cuando mandaban... Hermoso. En las grandes familias, mandaban al hijo que decían... Al hijo puto. Al puto vago. Al puto vago. Al puto vago. Y la llevaban con plata y dijo, ¿cómo va? Bien, bien. Timbiaba, puteaba. Hacía todo. Y capaz que salía artista. Y salía artista. O a uno se lo daban a la iglesia, uno de los hijos. Sí. A las hijas las dejaban y las cazaban con algún militar. Sí. Y si era media que veía que no quería y que no quería, media rebelde, monja. Monja, monja. Y a uno... Porque tenían muchos pibes. Y a uno, si había una familia acomodada, a Europa uno tenía que ir. Porque la familia... El vago. Para que no lo viera nadie. La familia bien no se cuidaba ni con... ¿Cómo se llama? Para hacer los chorizos. Ni con el... La tripa gorda. Ni tripa gorda se ponían en la chora. No la sacaban. No, no. Todo adentro. Y eso era hijos, 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 hijos. Total había plata. ¿Entendés? Claro. Total, total hay cocineras y hay mucamas. Y salían y los dejaban por todo y se vivían en el campo. Era una buena vida. Qué divina. Mientras otros. Mientras otros. Mientras en Ciudad Gótica. Mientras en Ciudad Gótica la gente se moría por la fiebre amarilla. Claro. Bueno, lo mismo que ahora, chicos. ¿Cambió algo? Nada. Bueno, antes de mi... Bueno, cambiaron algunas cosas. Gracias a Dios. Bueno, por ejemplo, no hay evidencia de que se comiera porque la sociedad buscaba comer a la española. Lo que quería la gente era comer carbonada porque viene de una preparación originaria de la madre patria y no del maíz de los Andes. No sé, dice acá una cosa que no entiendo. Claro, porque quería ser más regional. Entre 1860 y 1890 se tomó lo rural como emblema para alimentar una identidad común a todos los habitantes del país. Ese periodo, el de las presidencias de Bartolomé Mitre, Sarmiento, Nicolás Avellaneda, incluyó cambios políticos, aluviones de migrantes internos y de Europa y conquistas territoriales. Claro, ahí se puso de moda el gauchito. Claro, le vamos a sacar todo a los indios y lo vamos a hacer nuestro y ahí vamos a hacer una identidad regional de siempre superar, de haber conquistado al indio que no tenía por qué estar ahí. Matamos al indio. Matemos al gaucho. Matemos al gaucho. Mato indio, sale indio, entra gaucho. Gaucho, bien vestido. Y con comida típica. Sí, no le pongas taparrabos, ponle un buen pantalón. Porque aparte taparrabos, porque imaginate, se podía coger, les agarraba como una, había una moralina importante. Claro, porque ya excitaban directamente de cómo caminaban. Todo esto fue acompañado de, no se las violaban directamente a las indias, o sea, se las violaban y listo, les hacían hijos mestizos y las indias quedaban, este, son juzgadas por los españoles, ni reconocidos, obvio. Todo esto fue acompañado de, vamos a una clase de historia hermosa, mamá, yo no voy más a ese colegio, ¿sabés lo que dijo la profesora? Sí, se lo cogían a las indias. Que se las cogían a las indias, que nacían los mestizos, que se las violaban, horrible lo que dijo. Igual me quedó, ¿eh? ¿Te va a quedar más eso? Bueno, todo esto fue acompañado de creación de tradición nacional que no incluyó específicamente a la gastronomía, pero sí a todo lo demás. No hubo un proyecto de elecciones culinarias, sino un montón de literatura criollista, y ahí aparecía el locro. Pero era menos importante que la carbonada. ¡Dale con la carbonada! ¡Terminala! Porque la carbonada venía de... La Perticone me tiene podrida. De Italia venía. No, esa es la carbonara. La carbonada. La carbonada es más, yo no sé, dicen que es más español. Yo no sé. Ah, es más con durazno. Claro, tiene algo de durazno. Yo, busca el origen. Búsquenlo, chicos. Yo soy un lorito que repito. La producción me tiene que buscar todo. Yo no puedo. También pastel de papa trae. Ricardo está como loco. La carbonada es tan rendidora... ¡Un lleno de selga! Pero la carbonada es parecida al locro. Es bastante parecida. La diferencia es que creo que tiene un durazno. Un durazno, algo dulce. Algo dulce, una porquería. A nosotros nos gusta el locro. Nosotros somos... ¿Vos que sos? ¿Team Carbonada o Team Locro? No, Locro. Yo soy Team Locro. Porque el otro tiene un dulzor... Tiene un dulzor que no nos gusta. Y el nombre no nos gusta. Carbonada. No sabés decirle carbonado o carbonada. Es tan rendidora como el locro. Pero como lleva más carne, es más cara. El otro lleva patita de cerdo. Claro. Todo lo que resta. Todas las porquerías que sobran en la... Cuellito. Cuellito. Pulito de pollo. Una toalla. Lo que tenga. Lo que tenga. La porquería que haya metelo a... Mucho hueso. Que no lleguen a ver. Que coman. Boró, toma. Maíz, todo lo barato. Sí, también unos gases te traen. Bueno, pero barato, Humberto, barato. Sí, por eso un pedazo de carne. El aire es aire. Por eso los que hacen, cuando hacen ahora un buen locro, decís que es... Qué rico. Porque tiene carne. Porque uno se acostumbró nada más que comer la parte del poroto y del maíz. Y esos cositos que no te los podés comer, pero esas patitas de cerdo... Pero le da gusto. Yo me acuerdo la madrastra de... La madrastra, porque era la madrastra. Pellito. Qué rico. Leito Montero. La familia de Leito Montero. Y hace unos locros. Qué rico. Ay, tremendo. Y la... Así salió Leito fuerte. Fuerte Leito. Lindo Leito. Lindo, nene. Bueno, le mandamos un beso enorme. No me lo crucé más, porque él pasa a llevar los perros y vuelve con la mujer. Claro. Y yo balconeo. Qué lindo que armó. Entonces nos charlamos, nos charlamos, nos charlamos, otra vez me mandó un mensaje. Salí al balcón, puta. Estoy pasando con los perros. No, decíle que son las últimas semanas de salir al balcón, porque después del 25 de mayo casi uno se queda adentro. Empieza el frío. No se queda adentro. Yo te digo, cuando termina la cuarentena yo no pienso salir. Yo, esta vida que estoy llevando, yo sé que es una hijapute. Yo insisto, sabemos que frente a gente que realmente tiene que sostener la cuarentena, pero qué vamos a hacer, no vamos a hablar de los que sí queremos la cuarentena y quedarnos adentro por siempre. O sea, porque hay realidades distintas. La realidad mía es que yo no voy a salir más. No, que te va a costar mucho. Yo ya te veo en las reuniones, no, no, vamos a ver, no, no, que no, se extiende. Que se extienda, que se extiende. No, te veo al balcón de cine, leíto, la próxima me ves con acolchado afuera. Bueno, sigo con, ¿dónde estoy? En el locro. Bueno, la carbonada es más rendidora, tiene más carne, tiene más carne la carbonada, más cara, y aunque no hubo una acción definida y orgánica para con la cocina a mediados del siglo XIX, para 1930, si preguntabas qué platos son argentinos, te iban a decir, asado, locro, carbonada y puchero. ¿Empanadas no? Parece que no, con lo que el perfeblamiento de lo nacional surtió efecto, el locro patrio entonces fue una construcción. Hablan difícil la Perticone, ¿por qué no le preguntaban a Balmaceda? Balmaceda se llama Daniel Balmaceda, ¿por qué no le preguntaban a Daniel Balmaceda que se llama guapiña? Perdóname, Perticone, pero hablas en difícil. ¿Sabes lo que pasa? Me molesta cuando te hablan en difícil. No, claro, son dos hombres y entonces querían también poner una mujer que está bien. Sí, bueno, pero... Y con la opinión. Pero, pero viste, a veces la gente que sabe mucho, 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 se te aleja de... ¡Conténtame lo del locro, Perticone! Sí, no, pero... ¿Sabes qué me lo far? ¡Cómprate un turroclo! Sí, sí. El primer turrón con sabor al locro. Lo más rico del turrón, ahora con lo más rico del locro. Zapallo, bruto blanco, chorizo colorado. ¿Qué estás esperando? ¡Cómprate un turroclo! El primer turrón del locro. ¡Me vuelvo locro! Producto de golosinas de Humberto Totterite. Sabor y dulzura para todo lo goloso. Goloso. El turroclo. El turroclo. A mí me parece muy bueno. Está muy bien, está muy bien. Hace cosas baratas, viste que eso que te comete, te llena, ¿eh? El turroclo. Sí, te llena, pero parece que no, porque comés un turrón. Me distrajo. Pero después tomás un vino. Sí, ¿sabes qué? Me distrajo el turroclo. Me comí un turroclo y estoy como bien. Es el día... Yo creo que el 25 de mayo... Si tenemos que elegir una fecha patria, el 25 de mayo es... El 25 de mayo. El 25 de mayo es el más patrio de todos, de todos los patrios del mundo. Yo te digo más, la gente no podía salir, pero algunos granaderos, algún caballo por la calle, ahora en la soledad, me encantaría que uno salga al balcón y... Pero la gente va a salir, ¿para qué quieren salir a la calle? ¿Para qué? Si te miran por los balcones, nada más. Somos los que tengan los balcones, los internos que escuchen. Están relinchando, vieja. Están relinchando y se escuchan como caballos. Imaginate, imaginate los granaderos, qué lindo. Qué lindo los granaderos. Bueno, pero sería lindo, por ejemplo, como le gusta al ejército, todos juntos, no muchos, juntos todos, apiñados, no, pero todos en el polo. Claro. A ver, escuchá. ¿Es la de arriba? No, son los caballos. ¿Qué caballos? Los del 25 de mayo. Ay, los granaderos. Los granaderos a caballo. Están con su... Ah, bueno, es una tropilla. Se fueron corriendo. El punto en el cual se... Bueno, en esta fecha, en 1810, el territorio que días atrás era el virreinato del río de la Plata. Libres, señores. Están libres. Como el sol cuando amanece, yo soy libre. Estaba el rey de España, estaba apresado por Napoleón Bonaparte. Mirá cómo viene la historia. ¡Hoy historia! Y no había autoridad española que respaldara al entonces virrey Cisneros. Estaba el virrey Cisneros solo acá y nadie lo respaldaba. Yo libero. Es como acá que vino un nuevo director para las 10, pero acá el resto de las FM están solas. Acá no podemos sublevar. Yo no es que diga hoy que lo hagamos ya, pero hay como una debilitación, una debilidad de parte del poder. Bueno, cualquier cosa me meto yo y me meto ahí que yo soy el nuevo director. No te conviene. No, no. Después me voy bajando. En una semana convulsionada, la semana de mayo, los criollos, los hombres blancos, propietarios considerados como representantes del pueblo, se reunieron en el cabildo abierto, cabildo de Buenos Aires. Cabildito, chiquitito el cabildito. Lindo, lindo cabildo para la época. Se metieron todos los representantes del pueblo que tenían ganas de representar al pueblo, no como ahora, que los pelotudos de los senadores, no, no quiero, no quiero hacer la virtual no la quiero hacer porque no le quieren sacar a los que después suponen que les van a bancar las campañas políticas, no les quieren sacar el 1% de la riqueza. Entonces, para no reunirse, para no decir, para no establecer, sí, le sacamos porque después esos empresarios nunca les van a dar un mango para sus campañas políticas, prefieren no, no lo vamos a hacer. Mamadera. Bueno, estos no, estos tenían los huevos bien puestos. ¿Se fueron al cabildo? Bueno, se fueron al cabildo a discutir la situación. En la Plaza Mayor, hoy Plaza de Mayo, el pueblo se juntó para esperar las definiciones. Estaba el pueblo, ¿viste? Ahí. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Che, chicos, estamos haciendo una reunión. Para el pueblo lo que es del pueblo, basta de gritar al pueblo, revolución. ¡Vamos, putos grites! ¡Revolución! ¿Cómo cantamos este tema? Finalmente se anunció que se había formado una nueva junta de gobierno, el presidente, ¿quién era? Acuérdense de cuando buscaban las figuritas y lo tenían que preparar la Junta de Mayo, Saavedra. Claro, Saavedra. Primero Saavedra, que era como Coppola, con el pelo medio cano, las patillonas. Claro, está bueno comparar. Cornelio Saavedra, Coppola, Mariano Moreno, no sabría quién es. Paso. Paso. Después estaban Belgrano, Castel y los vocales. Todo once, todo once. Belgrano, Castel y Aguénaga. Belgrano re loca. Estaba atrás probándose la calza cómo le quedaba. Te queda bien, peticito Belgrano. Le decía, basta Belgrano de acomodarte la calza. Vinimos para algo, vinimos para algo importante. Acabamos de votar. Todo once, muy bien Arece, todo once. Castel y Aguénaga, Alberti, Larrea, Mateu. Ahí quedaron, todo once. Si ustedes no se acuerdan, acuérdense del once. Once, las calles del once en la Junta de Gobierno. Si no sabe historia, se va un día a caminar, ahora es bueno, viene a caminar a once. En su memoria, Saavedra confirmó que la Junta gobernaba en nombre de Fernando VII por temas políticos y para que su autoridad no fuese cuestionada, se le puso el manto del rey de España. Claro, pero era España, éramos españoles. Mataron a los indios. Sí, es de España. Listo, listo. No, es que sea cosa que se independicen del todo. Empezaba un largo camino, pero igual nosotros hicimos lo mismo con los indios. O sea, también lo mismo. Empezaba un largo camino. ¿Le pegó una patada al perro? Yo quise ver porque dije, hija de puta. ¡Le pegó una patada al perro! Pasó una señora llevando un perrito y cuando el perrito lo pasó le pegó una patada al perro. No, ahora voy a subir. No, lo bajé porque había un loquito. Un loquito que esos que miran, miran. ¿Qué mirás? Me gusta el bar de la esquina que está siempre abierto hasta el 25 de mayo. Vamos a ir a comprar algo. Voy a trabajar. Bueno, en su memoria Saavedra confirmó, pa, 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 empezaba un largo camino. Todos los hechos de la semana de mayo que desembocaron en la primera junta de gobierno, considerado hoy en día como el primer gobierno patrio de nuestro país, se celebra el 25. La semana de mayo fue tremenda. Claro, ¿y ahí qué hicieron de comida? Porque celebraron con qué, chupaban. Chuparon, Humberto. El solo Belgrano estaba como, que era el que más festejaba. Bueno, chuparon, chuparon y chuparon y ahí, ¿qué nos hicimos? Libres como el sol. Cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libres, libres, yo soy libre. Muy bien, se fueron por la avenida de Mayo, se fueron hasta el Ávila. Hasta el Ávila, qué rico. ¿Está abierto el Ávila todavía? No, no cerró. Creo que cerró. ¿Cómo se llamaba él? Miguel. Miguel. Miguel, que te cobraba fue el tiempo. Miguel, íbamos a comer a un restaurante chiquitito, pero era una cosa de locos. Español, español. Español, español, y los padres cocinaban. Y él atendía vestido siempre con pantalón de cuero y bota tejana. Tejana, muy como que si te coge... Que fue un rockero viejo, siempre nos quería coger a la chica, nosotros fuimos a la casa. ¿Ah, fueron? ¿Cómo? Ah, nos abrió. Claro. Y abrió, nos abrió, creo que fuimos con la bunda. Y nos abrió un ropero y tenía todas botas tejanas. Una habitacioncita chiquita, una habitacioncita chiquita, metimos ahí adentro. Pero, sí, bueno. ¿Pero en el mismo Ávila? No, 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 era como por Santilmo, la casa. O por, no, por cerca de ahí, pero para atrás. ¿Qué sé? Entre Santé y Montserrat. Sí, Montserrat. Montserrat y Montserrat, antes de Santé. Era como una zona medio rara. Claro, él debería vivir cerca. Y era, y era como, Balvanera. Balvanera. Y era como, subíamos unas escaleras, un departamentito chico. Es el recuerdo que vos tenés claro. Es el recuerdo que yo tengo cuando fuimos. Toda la noche. Qué fuertes esos recuerdos. Y bueno, Humberto, yo me acuerdo, pero sí me acuerdo de que abrió el ropero, quedaba justo a la cama el ropero. Era cama toda la habitación. Entrabas a una, no me veía Libby, nada. Me veía una pieza. El país de las oportunidades. Cuando vos vas a un país de las oportunidades es así, vos tenés tu boliche y tu pieza. Y tenía todas las, este, la... Pasó de nuevo la que le pegó al perrito. No, me parece que el perrito... El perro es molesto también. El perrito es un sachicha molesto. El perro no sabe, él no sabe para dónde ir tampoco. Se le metió entre las piernas. Porque, viste, cuando lo llevas y el perro te va enredándose con la correa. El perro es molesto también. Sí, se le fue para otro lado de su tren. Ella tiene que poner un poco de, ella tiene que tener un poquito más de firmeza, ¿no? Es un desorientado. Es un desorientado. Ella no durmió toda la noche. Un caminar tiene de que no... Está cansada. No hay más, no hay más. Llegaba el español y... Ah, no, bueno. Dice, ¿qué hay para comer? Bueno, con este te abría vino blanco y una tortilla y yo estoy... No, no, yo te voy a traer lo que voy a traer. Y te traía lo que él quería. Cantidad. Cantidad. La pasta de la alioli. Y te abría vino, ¿te acuerdas que te hacían? El mismo, ¿eh? Y después venían y cantaban. Y después venían las cantadoras. Y vos un pedo y cantabas y te subías al escenario y todo. Llegaba la cuenta en un papelito. Nada legal, ¿eh? Nada, entonces nada legal. En un papelito, ¿cómo deciste? Nueve mil pesos. Nueve mil pesos. O sea, pero ¿cómo? Pensábamos que tanto fue que ibas a ser... Tanto que era todo como una amistad. Era una amistad. Era que íbamos a comer a la casa de alguien. Era chico aparte del lugar. No había tanto lugar. No, y después hay varios que se avivaron españoles en hacer eso. Había otro también, más por el lado de Barrio Norte, de ahí, que también hacía lo mismo. Te traía cosas. No, pero este era un auténtico. Este era un auténtico. Porque tenías los lugares españoles, ¿cómo se llamaba? El Globo, el Hispano, no me acuerdo, el Imperial. Bueno, eso era para comer los pucheros. Con la familia. Claro. Y después eran estos para la noche. Este era para la noche porque... Para la noche. Cantejón. ¿A dónde vamos? Vamos, vamos, vamos a la Ávila. A la Ávila. Era una salida, la Ávila. Era una salida. Era una salida impresionante. Bueno, ¿por qué salimos hablando de la Ávila? No, salimos por los españoles porque se fueron por Avenida de Mayo. Ah, y se fueron a comer a la Ávila. Muy bien, Humberto. El otro estaba con las calzas. No, yo parecí que estoy en la luna de Valencia, pero estoy acá, ¿eh? Mientras Belgrano quedó. Belgrano quedó. Belgrano quedó, quedó. Bueno, a ver qué van a hacer hoy. Se festeja todo por redes, chicos. Por redes. Todo por redes. Por la cuarentena, ta, 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 ta. Pasará a la historia el 25 de mayo del 2020. No, lo que va a pasar a la historia es el 2020. No sé si el 25 de mayo del 2020. Anulemos, no. El año que viene, cuando tengamos que festejar Año Nuevo, festejemos 2020. El año que viene festejamos, por ejemplo, no, no es para festejarlo este año. No es para festejarlo, pero por lo menos si lo anulamos porque quedó como anulado. Se cumplen 210 años, ¿eh? Son 210. Claro. Es justo para un gran festejo. Un lindo festejo, hubiese sido numerito redondo. También porque los festejos tradicionales, bueno, papapapapá. En este contexto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó el Festival de Mayo. Una propuesta con una amplia oferta cultural en diversos escenarios digitales que irán interactuando desde las redes sociales. Museos BA, patrimonio, casco histórico, usina del arte, festivales. Claro, te voy a mostrar todas las cosas vacías. Los lindos lugares. Pero también pensemos en lo que nos ahorramos, ¿viste? Sí, creo que siempre hacen cosas tan... El escenario festival, todo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Va a estar la reta vestidito de gauchito, lindo, con la mujer que va a estar más de paisana. Unos caballos, yo insisto, unos caballos a la calle pueden largar. Vos decís. Sí. Si el caballo tiene su distancia, no estás socializando. Se los puede largar unos caballos que se escuchen los caballos por las calles. Mira, van a grabar recetas, medio poco me resulta, no sé si poco, me resulta como medio muy cool todo lo que se hace. Porque va a haber recetas, vea saludable, brindará a través de diversas cuentas de Instagram, múltiples contenidos, recetas grabadas en vivo, platos patrios como Locro que hizo de Lenteja. Eso fue siempre porque es como agarrar, pero ahora la cocina... Charlas de Dolly Rigoyen, de Pietro Sorba, pero yo no creo que Pietro esté charlando. No, che. Le mandamos un beso a Tere, querida, de mi corazón, a Teresita Donato, le mandamos un beso muy, 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 muy grande. Y obviamente a Pietro también. ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Veinticinco de mayo, chicos, no vamos a hacer nada. No, vamos a hacer, como se llama, la comida. ¿Pero vos vas a hacer comida en tu casa? ¿Vas a hacer algo? No, yo me he visto de gaucho, yo soy muy regional, me he visto de gaucho, la he visto la perra, hacemos como, yo me pongo en la sillita matera... Entra a la casa de Humberto Tortonesi... La bandera de ceremonia. ¡Bravo! Entras sola, la entro yo, como los tiktokas, son todos vos solos. Entras con la bandera y después yo la recibo. La perra también. Amo esta canción, amo esta canción. ¿Qué? Pero no es esa es la mejor versión esta. ¿Por qué es como en medio? Esta es de los parchís. Es de los parchís. Versión parchís. Na, na, ni, na, 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 na. La cima de los Andes escaló. Pa, 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 pa. Si no querés vestirte mucho, te vestís solo en la parte de arriba. Sí. Te descansa en pijama. Y total no te ve nadie. Qué lindo que uno se va a olvidar que solamente se viste y se arregla la parte de arriba. Claro. ¿Para qué la parte de abajo si estás haciendo un zoom? Yo creo que la gente cuando quede un poco más loca, que siempre puede pasar, van a salir a la calle vestidos de la parte de arriba y van a hacer... O Jota, o Jota, calzón, sillo, camisa, corbata. ¿Qué va? O una buena blusa. Una buena blusa. ¿Por qué te vas a poner una buena blusa? Bueno, que ten... Uy, ya los alcaldes, ya la gente viola la cuarentena como si nada, ¿eh? Y bueno, es como si nada, porque están cansados. Acá, en el mundo entero, están cansados. Un episodio insólito e indignante ocurrió en Perú, donde un alcalde se hizo pasar por muerto para zafar de las sanciones por violar el aislamiento social y salir de fiesta con unos amigos. O sea, van al límite. El peruano está heavy, la situación está heavy. Bueno, Jaime Rolando Urbina Torres, alcalde del distrito peruano de Tantará, en la región de Huancabelica, fue detenido por la policía luego de quedar en evidencia su engaño. Todo ocurrió el lunes pasado por la noche, cuando el funcionario desobedeció la normativa y se fue a tomar unas copas con los amigos. Tanta necesidad de tomar copas con los amigos. Claro. Son borrachos, fíjate. Esas reuniones, claro, pero para ser un concejal o lo que era, es importante que no salga. El punto de encuentro fue la casa funeraria de uno de los participantes. Hacia la medianoche... ¿Qué es tan en joda? Velorio. Hacia la medianoche, vecinos de la zona sintieron fuertes ruidos en un bar, por lo que advirtieron a las autoridades. Enseguida, los uniformados arribaron al lugar. Rapidito. Preocupado ante el sonido de la sirena, Urbina Torres tomó una drástica decisión. Al cajón. Se metió en el hastaú. Chupado. Esa música que no tiene nada que ver. Chupado, totalmente chupado. Se puso un barbijo, cerró los ojos e intentó que... Lo que estarían en pedo, boludo, pasados. En pedo y pasados, porque no podía cerrar los ojos. Cerró los ojos e intentó que los efectivos creyeran que era un fallecido más por coronavirus. Un loquito. Esa gente no puede estar en un gobierno. Y lo pueden... No puede ser concejal, ni alcalde, de una chota. Así les va. Los hombres que se encontraban... Bueno, así les va a los pobres peruanos también. Los hombres que se encontraban con el alcalde repitieron la acción. No. Y también se ocultaron el resto de cajones de madera. No. Todos metidos en los cajones. Estos estaban pasados de merca. Te lo digo sinceramente. Sí. Porque si se querían ocultar y se metieron todos en un cajón, no tenían ningún miedo. Estaban todos... Y los descubrieron... Descartá, descartá. Los descubrieron porque uno no aguantaba. De nada sirvió. Todos los rebeldes fueron detenidos y trasladados a la comisaría. Una prueba posterior reveló que se encontraban... ¿Cómo? Bajo los efectos de alcohol. ¡Turísimo! Previamente los vecinos aseguraron que Urbina Torres solo pasó ocho días en la ciudad desde el inicio del confinamiento y que nunca implementó ninguna medida de seguridad social. Qué importante que es ver ahora cómo actúan los líderes. Los gobernantes, ya sea de lugares chicos, de lugares grandes. ¿Cómo actúa un líder, no? La responsabilidad. La responsabilidad que tenés. Porque vos podés tener un cargo. Si ese cargo no lo tenés, sea lo que sea el cargo, no sos responsable, cagaste. Porque hacés cualquier cosa. Sí, vino de nuevo el loquito de la bicicleta que dice que no está loco, Humberto. Está loco. Vino solamente para decir que no está loco. No, mami me dijo, trabajá, trabajá, trabajá. Y él también trabaja. Y no tiene nada que hacer. Bueno. Yo soy el loquito, claro, obvio. Rodrigo es mi nombre. Quería ver si venías a laburar. Sí, vengo a laburar. Sí. Bueno, mi amor, gracias, nos vemos. El loquito quería ver ese bebé. Bueno, si querés ver eso, quiere decir que estás loquito. ¿Estás loquito por qué? Me hace así con la cabeza. Dice que no. Pero ¿quién te manda, mi jefe? ¿Quién te manda a ver si vengo a laburar? A mí me da impresión. Dios. Dice, piensa que no, pensaba que no laburábamos. Pero sí, nosotros laburábamos. Estados Unidos es el país con más casos en el mundo. Entonces ahí te das cuenta de cuando un líder no está bien, no está centrado y que es líder nada más que porque no querías al otro. O una cuestión de interés también. Sí, o porque hizo lo que tenía que hacer, cambió, acomodó. Entonces dijo, este distrito es mío, este también, los escaños, no sé cómo mierda, se llaman el Senado y qué sé yo. Ganó Hillary, pero quedó él como presidente. Y bueno, ahí lo ves, un Bolsonaro, un Trump. Y aparte que en Estados Unidos... El imbécil de Bolsonaro. No, no, y el... Quiero que lo diga, eh, quiero que lo diga... El propio creador. El creador del imbécil y por su creador. Sí, bueno, hasta que lo vayas a buscar. Dice, ¿dónde tenés las cosas, mi vida? Yo no puedo entender, lo busco más rápido yo en mi... No importa, quedate tranquilo. 9.48 en la República Argentina. Vamos a tener un día tranquilo. Un día tranquilo, sí, tomemos la puntada. No tan tranquilo porque tenemos un invitado. Zoom, por Zoom. Ah, por Zoom, sí, sí. Tenemos un invitado por Zoom, obviamente. Si nos toca timbre, le decimos prende el Zoom. Prende el Zoom. Ayer la vi a Marley cómo, qué de cosas tuvo que llevar para ir a la casa de los invitados. No, no, ya... Un palo, un alcohol en gel. Distancia. Distancia, barbijo, cosas, de todo. Igual, viste, cuando la empezás, que no hay distancia, te empiezan, no hay distancia. Pero no hay que darle bola a la gente. La gente se queja porque está aburrida. Pero el pobre Katy, lo que le tocó, esa isla de oro. ¡Qué tremendo! Yo te digo, Katy se vuelve a hacer por el mundo en algún... La tienen que llevar donde sea. Al mejor lugar del mundo la tienen que llevar. Uno siempre pensó que las islas Fiji eran... ¡Guau! Le tocó el peor clima. El peor clima, un lodazal. Claro. No, no, y la metieron y ella hacía todo. Qué suerte que les tocó una invitada que les llevó para arriba todo, ¿no? Caribeña, caribeña que sabe que hay... Caribeña que le importó nada. Ya hay momentos de lluvia. Que no le importó nada. Porque aparte no la llevaron nunca a un lugar lindo. No había un lugar lindo. Y bueno, es una isla. Un spa, un algo. No. No, todo en barro, metiéndose... En barradas, yo vi. Como si fueran chanchos. A un chancho lo hubiesen tratado mejor. Me metieron una... Como si llevaban una... Unos cocos en la seta. La bikini chica, chica. Entonces le quedó apretado. Caterin Fuller. Para Cati. Que la remo, ¿eh? Vamos, Cati. Nunca esperamos un tema como este, Cati, ¿no? Cati. No le toca lo bueno. Pero un tema de piedra y... Y también la llevaron a la ficha y que también... De mierda. Pero ella tiene buen humor. Y ella... Todo depende de buen humor. Estoy esperando el estribo para cantarle a Caterin. La rema y la rema. ¿Es que sí lo va a estar? Sí. Caterin. Caterin Fuller. Vamos, Caterin Fuller. Metida en el barro. Qué barro. Qué increíble la cantidad de gente que después de que se terminó el programa de Marley se queda mirando Bake Off. Pero qué... Qué locura con la comida. Qué locura con la comida que tiene la gente. Porque no es distinto a que otros programas que hubo. No, y con estas estructuras. Porque esta estructura de competencia, de hacer lo que el otro sufre, que eso es lo que... Cómo les gusta, no, pero capaz que porque les gustaría pensar que alguien les va a decir... Porque viste que la gente... Yo no sé por qué... Todo el mundo ha hecho un pan con masa madre. Todo. No ha quedado uno sin hacer un pan con masa madre. Tanta necesidad de pan. No, y qué soñarán después que Cristóbal está en la cama con ellos retándolos. Claro, y los reta. Los reta. Algo porque, digo... Han interactuado con... Interactúan cantidades. Yo, Brenda, ¿por qué no se le dejan de joder? Hay una gente que me llama todo el tiempo. El mismo... Debe ser que me quieren vender alguna mierda, ¿viste? Igual algún día tendría que averiguar para decirles... No me llamen nunca más, hijos de puta. Yo les digo eso directamente. No me llamés nunca más, la concha de tu madre. Claro, como queda grabado, dice yo no, pero yo tengo mi obligación de hacerlo. No, jamás nunca más. Me queda grabado eso. Qué bárbaro. Bueno, 9.52 de la mañana empezamos este programa, este 25 de mayo, que vinimos a hacerles compañía, porque la verdad que en casa no hacemos nada. No, ahí viene. Entonces, preferimos... Yo no tengo ganas de hacer pan con masa madre. No tengo ganas de panadas caseras. Y levantarme significa, si estoy en mi casa, estoy limpiando. Entonces, prefiero venir acá. Cuatro horas que no limpio. Por lo menos hace cuatro horas que tengo las manos sin agua con lavandina. Esto ya, para mí es un avance. Es un logro. Para mí es un logro. O un locro, no sé. Esta es la argentinidad al palo. Así empezamos con la Bersuit. Los voy a llamar a estos pelotudos para decirles que ellos llaman a la reconcha de su madre. Tal vez. No, no. No, no.